Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy para la sección original vs remake os traigo la petición de Dory Devil Del que dejaré el canal en la cajita de descripción Así que os lo recomiendo mucho y obviamente le dedico el vídeo y le mando un saludazo En este caso vamos a hablar de las películas de Evil Dead La película de 1981 y la película de 2013 Así que comenzamos Empezamos como no por la original Posesión infernal como se llama aquí Una muy buena película que he revisionado hace poco para poder hacer este vídeo Creo que la ambientación que tiene esa película original es genial Las dosis de sangre también acompañan muy bien a la película Esta llena es una gran película de posesiones Pero hay algunas cositas que me chirrían de ella Y que en su remake no me parece tan cantoso Por ejemplo creo que la historia de la película original está muy bien El remake sigue esa historia prácticamente a pies juntillas Pero hay algo que me chirría y es verla en la actualidad Esta película creo que ha envejecido algo mal debido a ciertos de los efectos especiales que se hacían en aquella época Pero antes quiero comentar algo Pienso que el maquillaje para algunos de los demonios es perfecto Pero otros la verdad es que no están muy logrados Como por ejemplo este que vais a ver a continuación No me digáis que ese maquillaje no podría servir perfectamente para una fiesta de Halloween infantil Es cierto que otros de los muchos maquillajes que vemos en la película están geniales Pero este en concreto a mí no me convence Lo mismo me pasa con los efectos especiales Y es que a pesar de que muchos de los efectos especiales están geniales Y en algunas escenas como por ejemplo la escena en la que uno de los protagonistas está matando a hachazos A uno de los demonios sin parar desbordando sangre por todos sitios La escena por ejemplo en la que los demonios están derritiéndose Que parece como plastilina No me pega absolutamente nada Es decir sé que para la época quizás fue un momento genial Pero yo la he visto actualmente Y es por lo que digo que ha envejecido mal esta película Porque esos efectos a pesar de que tienen encanto obviamente Y te lleva a ese momento clásico que todos vivimos cuando la vimos por primera vez En este caso ahora mismo en la actualidad Canta mucho Y es por lo que quizás le rebaje un poquito el hecho del visionado Porque la verdad es que pasas de estar viendo una película de terror A ver como algo de plastilina se está derritiendo Como cuando el libro de Cronomicon saca la lengua que también es plastilina y demás Eso no me llama Pero por ejemplo la ambientación como digo es genial El terror que hay en esa película está genial Lo mismo pasa con el gore y las vísceras Algunas de las posesiones y maquillajes Todo eso está muy bien integrado al igual que la historia Y tenemos el personaje de Ash Williams que es genial A mí personalmente Ash vs Evil Dead La serie que están haciendo actualmente Que por ahora solo he visto la primera temporada Tengo que ver la segunda Me encanta Y el personaje a mí me encanta también Por lo tanto tiene muchos puntos positivos esa película Pero es cierto que me falla en el tema de ciertos efectos especiales Pasando ya a hablar del remake de 2013 Es una película que me gusta mucho Para mí es uno de esos remakes que tiene muchísimo respeto por la película original Y es bastante fiel a la película original En este caso tenemos otros protagonistas y demás Pero es bastante fiel a lo ocurrido en la primera película Lo cual siempre se agradece cuando vas a ver un remake Y además tiene la suerte de que tampoco es una copia exacta Por lo tanto es uno de los puntos de favor También los efectos especiales Prácticamente todos artesanales Sin abusar del CGI Muchas escenas sangrientas Los maquillajes en este caso Si me parecen muy acordes y perfectos Pero es cierto que abusa bastante de la casquería De la sangre que sale a borbotones Pero eso es marca de la casa de Sam Raimi Que siempre le gusta hacer ese tipo de escenas Y ese tipo de gore en las películas El remake a mí me parece una película muy buena Nada que envidiar a la original la verdad Es cierto que a comparación Ese toque clásico Ese ambiente más terrorífico El remake lo pierde dando paso a un ambiente Que es más de querer ver cómo se matan los protagonistas Pero para mí es un remake hasta la altura de la original Así que en este caso He de quedarme con una Pero no lo voy a hacer Lo que voy a hacer es valorar las dos Tal y como son En primer lugar valoro todo lo bueno que he dicho De la película original Salvo esos efectos especiales Y del remake valoro todo Pero que se pierda esa esencia a clásico Como es habitual De la que se pierden muchísimos de los remakes Pero me parece un remake muy redondo Así que me quedaría con las dos Ambas son muy disfrutables Si las ves una después de la otra Son totalmente disfrutables también Y además en la escena post créditos Aparece Ash Williams Porque se esperaba continuar Iban a hacer Evil Dead 2 Después iban a hacer la segunda parte De El ejército de las tinieblas Y además querían juntar las dos películas en una De hecho se barajó Que en la serie de televisión La acompañante de Ash Williams Sea la protagonista De la película del remake Pero al final no fue así Y ahora mismo todo lo que acontece a la saga Está en el aire En fin, me quedo con las dos películas Que creo que son muy entretenidas Y muy disfrutables Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el original Versus Remake De Evil Dead Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra ¿Cuál de las dos os parece a vosotros mejor? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!